Buenas noches, a ver vamos hijo Buenas, aquí, agua seca aquí, es el arroyo donde dicen que se aparece la llorona, vamos a ver que onda es en este lugar donde han visto la llorona y se oyen los perros, se loba solitaria Hernández, si, si, si hermosa se oye, se escuchan como una jauría de perros, exactamente desde hace rato y luego a veces se oye como que se alejan y a veces como que se acercan, hoy, no eso ya no es normal y se ve una sombra, allá adelante, me están diciendo desde hace rato a mi también, ay, ay, aguas, ten cuidado hijo, se sintió de este lado eh, hijo de ¿dónde? ala no, es que se oye una jauría, hijo ¿una jauría? hoy hoy no, y espérate, si es cierto lo que dice ese due, hay mucho lazo Gerardo Ramos, gracias, gracias, después vamos para allá amigazo, cómo no oye, de veras hijo, hay mucho lazo güey, tendrán animales amarrados aquí o qué a ver, a ver Edu, agárralo, a ver hijo, desenriédalo, sí hijo a ver desenriédalo hijo ahí yo creo que amarran animales, ponte de tomo strucha hijo eh, no vaya a venir alguien ¿quién? ¿quién eres? esa sombra de negro, ¿quién eres? hoy, hablaron, ¿se oíste? escuché, escuché, escuché escuché que hablaron ¿quién eres? aquí se vio la sombra hijo eh, aquí me dicen que se vio la sombra yo siento que aquí amarraron un animal o algo hijo no sé, pero este animal está bien fuerte, mira mira esos lazos son fuertes hijo pero aquí está trozado exacto lo trozó entonces está raro que tenemos un animal aquí, mira, porque mira el tamaño del cuello exacto no se me hace nada, nada, nada normal que un animal tenga el tamaño de este que tenga el cuello de este tamaño pero se desamarró, mira lo trozó ajá entonces está muy raro porque mira, hasta lo agarraron bien fuerte mira hijo aquí hay más lazos mira yo siento que yo siento que han amarrado varios animales hijo está bien fuerte exacto pero se desamarró esa cosa que piensan que es amigos de verdad yo siento que han amarrado más animales uy, uy, uy pero un animal muy fuerte, mira exacto está todo de ahí aguase sí, sí, sí vente sí, sí y el brazo del otro lado también ¿quién eres? acércate hoy se oye el ruido C vente hay que compartir amigos en este yo siento que en este amarran animales oigan mira, mira, mira si ya amigos ese animal tiene que estar bien fuerte como para que le hagan exacto si, tenga ese lazo y se haya podido desatar de ahí la verdad es que el jefe sí estaba fuertísimo ey ey, ey ey, ey ey, ey ey, mira mira, mira es lo que decían es lo que decían ¿qué eres? amigos eso es lo que decían miren vean, 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 vean eso es lo que decían ustedes madre santísima güey es un animal mira mira ey güey ese es un perro, eh ese es un perro ese es un perro, hijo ahí va, hijo míralo, míralo, míralo ese es sí, es un perro es un perro mira, 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 mira ve ve aguase hay que ponernos truchas, hijo con ese animal no nos vaya a hacer algo no, no, no ¿qué es lo que eres? tuvo que estar demasiado fuerte este animal sí porque se sacó allá por eso se oye en la jauría de perros por eso se oye en la jauría de perros a lo mejor andaba allá con la jauría de perros ¿qué eres? llegó hasta acá es un animal, eh míralo, míralo, míralo acá está enfrente acá está enfrente como que va a cruzar, eh exacto ¿quién eres? míralo, míralo ¿qué eres? ¿quién eres? ¿qué eres? ¿qué eres? no manches ¿dónde está esa cosa? míralo a la madre, güey ¿o dónde? pues no lo veo, yo no lo veo aguase desapareció no lo veo ¿cuándo se fue? no lo veo yo yo lo vi aquí se metió, güey ahí se metió pero no, ya no lo vi amigos, ¿quién lo vio? amigos, ¿quién vio esta mascota? parece un perro, eh sí, pareciera un perro ¿quién eres? pero está muy raro, la verdad exacto, aquí ¿qué eres? aquí se vio, hijo, eh ¿a dónde te fuiste? ¿a dónde te fuiste, animal? aguase ¿quién lo vio? es un animal exacto ¿qué se fue? al tiro, eh exacto acércate, bestia uy ¿dónde estás? oílo oílo ey, güey se oyó acá, eh amigos jamás jamás vi este animal que cruzara apóyenos mientras compartiendo por favor este animal Dios mío aguase Edu hay que tener mucho cuidado hijo con ese animal ay 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 Dios mío ay a ver exacto es un animal allá está enfrente, eh allá está enfrente a ver Dios mío ten cuidado, hijo que ese es un animal ese es un animal, hijo sí espérate no, güey espérate es que está muy hondo ahí yo no entiendo por dónde se fue esa cosa, güey ¿dónde, dónde, dónde, dónde? ¿qué eres? vénganse vengan, vengan aquí anda madre santa aquí es donde aquí es donde, amigos donde este animal se meta no manches apóyenos apóyenos a compartir vamos a ver este animal por favor aguase aguase uy acá hay otro acá hay otro ¿qué eres? no te separes, hijo no te separes hay varios hay varios animales por eso están aquí por eso están aquí exacto miren por aquí se han de meter aguas atrás de ti hay uno, hijo aguas atrás de ti hay uno ahí se vio ¿qué te digo? ¿qué te digo? ¿qué te digo? ah, cabrón estaba más grande estaba bien chiquita ¿esa llama? sí, no me echas esa lámpara oye está muy rara, hijo sí pero ¿sabes qué? uy por acá hay escondita ¿dónde estás? ¿dónde, hijo? es un animal, eh es un animal oílo, oílo, oílo ¿qué eres? ¿qué eres? míralo, míralo, míralo aquí está ¿no lo ves? ahí está ¿qué es lo que eres? miren, amigos ese animal míralo, ahí está asumecha ahí está, ahí está, ahí está ¿qué eres? ¿qué es lo que eres? ¿qué es lo que quieres? ahí está no manches acá hay otro, eh aguas aguas, eh míralo ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué es lo que quieres? ¿qué es aquí? ¿qué haces aquí, animal? ahí está, míralo míralo, míralo ¿qué quieres? ahí está ahí está, hijo, eh mira, güey se ve peludo se ve peludo míralo mira, güey ¿viste, viste, viste? sí, sí, sí ey, está enfurecido mira 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 ahí está, eh mira ¿qué es lo que quieres? ¿qué es lo que quieres? es una exacto al tiro, eh míralo ahí está ¿qué es lo que quieres? ¿qué quieres? Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación más líbranos y guárdanos de todos los males amén ey, güey ¿sabes qué, hijo? es un hombre lobo porque le hacía como como lobo me están diciendo parece un mono míralo no sé qué ¿ustedes qué piensan que es, amigos? por favor sigan compartiendo la transmisión sigan compartiendo el video por favor, amigos y déjenme su comentario qué es esa cosa miren miren madre santísima güey míralo ¿qué es lo que eres? ¿qué es lo que eres, animal? míralo amigos de verdad es algo impresionante mira míralo mira 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 se quiere meter aquí, güey se quiere meter entre esto y como que se esconde por aquí sí, hijo se quiere esconder, hijo mira mira cómo se quiere meter mira mira, mira, mira ahí está cómo se quiere meter exacto, mira míralo, míralo, míralo padre santísimo vamos 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 a ver qué es por aquí está por aquí debe de estar Edu no se metió entre la tierra se metió entre la tierra Edu es un exactamente chicharrón con cueritos a ver Edu aquí se pudo haber metido, hijo como que se esconde en todo esto porque mira, mira, mira exacto a ver escárbale, hijo escárbale corre muy rápido exacto échame, Edu a ver chécale, hijo tú o yo chica déjame escarbarle, hijo no hay nada no hay nada no hay nada está solo mira solo, solo está no vas a encontrar nada esa cosa se fue lo grabamos cómo se fue grabamos cómo se fue no puede estar aquí pero yo siento que se ha de haber metido a otro lado, hijo no puede no puede exacto oigan, oigan, oigan por aquí yo siento que está ahí eso, Cristo hoy 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 hey míralo, míralo, míralo míralo qué eres ahí está, ahí está ahí está qué eres, qué es lo que buscas qué es lo que buscas ahí se ve ahí se ve véanlo, véanlo, véanlo qué es lo que buscas míralo, míralo, míralo se ve clarito, amigos se ve clarito, eh acércate 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 bestia se ve clarito, eh se ve clarito amigos de TikTok se mira mejor el Face octavo al máximo vengan para acá le estamos dando zoom mira, 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 mira mira no mames mira, mira 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 no mames grábalo, grábalo, grábalo no dejes de grabar este animal qué quieres míralo ahí está miren, miren, miren miren cómo le hace miren cómo le hace qué es lo que quieres Padre Santísimo Ave María Gracia Plena Dominus Tecu Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu Jesús Santa María Mater Dei Hora Pronobis Pecatóricus Nuit Quetinora Mortis Nostre Amén In Omine Patris Spiritus Santi seas lo que seas Amén seas el animal que seas retírate de este lugar acércate se ve amigos es la bola de fuego que se vio allá mira, 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 mira cómo le hizo no manches es la bola de fuego que se vio de aquel lado miren, miren veanlo, veanlo veanlo amigos se ve se ve horripilante esa cosa mirenlo mirenlo madre santísima ay Jesucristo esta cosa es el diablo es la pura creación del diablo miren, miren, miren miren ay Jesús María y José mira, mira, mira mira Edu mira míralo ay lo veo lo veo lo veo se va a meter al arroyo se va a meter al arroyo al tiro fíjate cómo anda fíjate cómo anda se quiere meter al arroyo se quiere meter al arroyo exacto míralo ahí está no nos vamos a dejar de grabar a mí eso madre no sé en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo mira, mira, mira mira, mira Edu grábalo 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 Hermano Amigos manden la oración del Santísimo San Miguel Arcángel miren mira, mira, mira Jesús Jesucristo ¿Qué eres? Es una especie de lobo. Jesucristo. Miren, miren, miren. Mira lo que hace, mira lo que hace. Mira lo que hace. ¿Qué eres, animal? ¿Qué eres? Acércate, queremos contactar contigo. Mira, 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 mira. Jesús Marí José. Jesucristo. Madre Santísima. Mira, ahí se metió. Ay, cabrón. ¿Qué eres? ¿Dónde se fue? No manches, güey. Aquí debe de estar, eh. Esa madre desaparece, hijo. No. ¿Dónde se fue? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh! Fíjate hasta dónde sale este, güey. Hay que ver hasta dónde sale. Se metió por ahí. Fíjate hasta dónde sale. ¿Dónde? ¿Dónde? No, hijo. Aguanta, pero... Este no se ve dónde sale. Ah, cabrón. Este comunica. Pero este no se ve dónde. Es el de allá. No se ve dónde. No se ve dónde, hijo. Nomás hasta aquí se ve. No, mira, hasta acá termina. A ver. Hasta ahí. ¿Hasta aquí? Sí, hijo. Aprovechó el tiempo que... No. Es que de aquí tuvo... De allá tuvo que salir aquí, hijo. Pues sí, pero no lo vimos porque nos fuimos para allá. Y esta cosa a lo mejor se vino así rápido porque parece un lagarto. Parece un lagarto. Parece un lagarto, amigos. Sí, así es. Parece un lagarto, amigos. La verdad no sé qué sea esa cosa, pero... Yo también desconozco qué puede hacer a veces eso. La mera neta ya me intriga, hijo. A mí también. Parece un lagarto porque se mueve... Exacto. Se mueve muy rápido. Y demasiado, hijo. Demasiado. Pero es muy rápido, ¿verdad? Sí, yo también lo vi. Exacto. Y eso, ¿cómo se movió tan rápido? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que eres? Acércate, sea lo que seas. ¿Qué eres? Acércate, sea lo que seas. Cosa, lagarto, ¿no? Ah, caray. Oigan, se escucha en el árbol. Como si hubiera algo. Acércate, sea lo que seas, lagarto. Sí, amigos, tiene cuerpo de un lagarto. Está muy flaca esa cosa, pero... Sí, amigos, como que es un lagarto. Sí, yo también le... Eh, si lo parece... Ha de ser un reptiliano. ¿Quién sabe, amigos? A lo mejor si es un reptiliano. Ahí, 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 ahí. Agüez. ¡Ah, la madre! No seré ese. A lo mejor sí. No manches. Agüez. ¡Oy! ¡Oylo, oylo, oylo, oylo! Ponte al tiro, ¿eh? Nos puede estar rodeando esa cosa. No, no se subió al árbol. Pero ya vi que no. ¡Ay, cabrón! Y se oyó por aquí, ¿eh? ¡Oy! ¡Oy, oy! ¿Sí oíste? Y los perros también, ¿eh? El perro le respondió. El perro se está comunicando entre ellas. ¡Exacto! Está comunicando entre ellas. ¿Qué eres? Se oyó muy feo, amigos. Susana. Oigan. ¡Oy! Ah, cabrón. Ah, caray, ah, caray, ah, caray. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Mira. Edu. Creo que aquí, ¿eh? Aguas. Mira, 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 mira. Mira. Mira, 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 mira. Mira. Es el animal, ¿eh? Es eso. Caray. Aguas, ¿eh? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué corres esa cosa? Míralo, míralo, míralo. Se dijo que es un lagarto. Aguas, ¿eh? ¿Qué es lo que quieres? Grábalo, grábalo, grábalo. No lo dejes de grabar. Es un lagarto, amigo. ¿Qué quieres? Por aquí se ve. ¿Qué te dije? Parece un lagarto, parece un lagarto, amigo. Así es, como dicen, como dicen. ¿Qué es lo que eres? Parece un lagarto, amigo. Dios mío. Todos tac tac a la pantalla, amigos. De igual manera se ve mejor en Facebook, terror al máximo. Pueden venir en Facebook, terror al máximo. Se mira mejor. ¿Qué es lo que quieres? No manches. ¿Qué es lo que quieres? No manches. ¿Qué es lo que quieres aquí? Oye. Oye. Oye, 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 oye. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres aquí? Aquí se ve. Míralo, míralo, míralo. Míralo, 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 míralo. Ahí se ve. Ahí se vio. Ey. Si nos vamos a perseguirlo. Mira. ¿Qué? Ah, no manches, hay un pájaro de ahí. ¿Otro? Aguas, eh. Son más. Son ellos, son ellos, son ellos. Acércate. No lo dejes de grabar, hijo. Porque en lo que, en lo que, en lo que nos damos la vuelta, nos distraemos, se va. Uy. Se está hablando entre los perros. Entre perros se están hablando. Ay, Dios mío. Se mira mejor en Facebook, terror al máximo, amigos. Facebook, terror al máximo, vayan para allá. Esa cosa, eh. ¿Qué quieres? Acércate. ¿Qué quieres? Aquí está, eh. No te vayas para allá, porque ya no alcanzamos a grabarlo. Acércate. ¿Qué clase de animal eres? Está contactando con los perros, eh. Sí, sí. Está fuerte eso. Está fuerte eso, eh. Se siente la energía de ese animal, amigos. Se siente la energía de... Exacto. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Oye. Aguas, eh. Aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas. Aguas, aguas. Aguas, aguas, aguas. ¿Qué eres? Acércate. ¿Qué eres? Oye, aquí está, aquí está Aquí está Ok, güey, creo que con verde No nos ve A ver, ponle verde Porque ¿Qué eres? ¿Qué eres? Mira, ¿qué te dije? ¿Qué te dije, güey? Míralo, 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 aquí está ¿Qué te dije? Que con verde esa madre no nos ve Sí ¡Ey! Acércate Ahí está, amigos Ahí está ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? Ahí se ve Acércate Amigos, compartan, por favor La transmisión Míralo No, si ya los escucho, ya los escucho, lo siento Sí, ya los escucho Míralo, 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 míralo Ahí está, mira Aguas, eh ¿Dónde, dónde, dónde va? Aguas Anda, anda aturdido, eh Anda aturdido, güey, por las oraciones Míralo Míralo, míralo Se baila Mira ¿Qué te digo? Vente, 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 vente Vente Vamos a salirle Por allá Anda aturdido, güey En verde hay que agarrarlo en verde, hijo Porque no nos mira En verde esa madre no nos ve Y vamos a guardar silencio Para ver si Logramos agarrarlo Vamos primero sobre él Y lo vamos a grabar de cerca Le vamos a poner luz verde Porque estamos viendo que en luz verde no nos mira Solamente hay que detectarlo Hay que detectarlo Hay que hacerle como si fuéramos un perro Ese soy yo, amigos Vamos a ver si sale ¿Qué hubo? Por allá anda, por allá anda Pensó que éramos un animal Pon verde Oigan, 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 oigan Oigan, oigan Oigan, oigan Ay, Dios mío Lo vamos a agarrar de cerca Edu Vente en verde, hijo Y hay que no hacer ruido Y hay que no hacer ruido, güey Para grabarlo Vete por aquel lado ¿Piensa que somos coyotes o piensa que somos lobos? Porque está contestando al llamado Oigan, 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 oigan Oigan, oigan Por aquí está Por aquí está Edu Está más para adelante Casi llegando a los árboles Oigan 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 Está casi llegando a los árboles Ven ¿Me quieres silencio? Está casi llegando a los árboles Dios mío Allá 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 Por allá está Ahorita lo vamos a Lo vamos a capturar Oigan 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 Oigan, los perros Oigan Dios mío No traigo No traigo No traigo No traigo Aguase Ahorita ¡Oílo! ¡Oígalo, oí! ¡Oílo, hijo! Sí, lo escucho, lo escucho, lo escucho Exacto Está bien raro Bien raro, hijo Aguase Monté el tiro ¡Oílo! ¡Oílo, oílo! Aquí anda, aquí anda Se está llamando con los perros que se oyen Dios mío Aguase Entiendo Estoy oyendo, ¿eh? ¡Oí! ¡Oí! Sí, lo escucho, lo escucho ¡Oí! Aquí Dios mío ¡Nedo! ¡Vento! Yo traigo verde Yo traigo verde Con esta Está bien con esta, ¿no? No me voy a sentarla Así es, amigos Así es No manchenme, de verdad que está bien fuerte, amigos La verdad, ustedes comenten, amigos ¿Qué piensan? ¿Es un lagarto? ¿Es un reptiliano? ¿Qué creen que sea, amigos? ¿Qué creen que sea? ¿Es un reptiliano? ¿Qué es, amigos? Ustedes comentenme, por favor Comenten, gente ¿Ustedes qué piensan que es? Comenten, amigos Comenten, comenten Comenten ustedes ¿Qué piensan que es esta cosa? Estamos viendo Ahora mismo, amigos Comenten ¿Qué piensan que es? Esto que estamos viendo Ahora mismo, gente Oigan, oigan, oigan Oigan A la madre Clarito lo vi allá Aguas Míralo Ey ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Maldíbranos y guárdanos de todos los males Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega, Señora Por él y por nosotros, los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, Reina y Madre Madre de misericordia Vida y dulzura nuestra Dios te salve a ti Amamos los desterrados hijos de Eva Aléjate, Nahual, de aquí Aléjate de lo que quieras de aquí Dios te salve Mira, mira Está volteando Quiere ver a los perros, eh Quiere ver si vienen los perros Mira, mira, mira Vete de aquí, Nahual Shhh Vete de aquí Se ve clarito, eh Vete de aquí Vamos Aguas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aguas ¿Qué es lo que eres? Aguas, eh Ahí está Dios mío Vente ¿Qué eres? No manches Vente Vamos Vamos a ver Este Dios mío Ay Hoy, hoy ¡Gracias!